La Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Dirección General de Desarrollo de Personal y Profesionalización, pondrá en marcha cursos virtuales para los trabajadores del Poder Ejecutivo que tienen como objetivo mejorar las medidas de prevención para evitar el contagio y la propagación del virus SARS-CoV-2 COVID-19, previendo el próximo regreso a la nueva normalidad. Los cursos online sugeridos para 13,402 trabajadores del Poder Ejecutivo son todo sobre la prevención del COVID-19, nueva normalidad COVID-19 y recomendaciones para un retorno saludable al trabajo ante COVID-19. Tendrán una duración aproximada de cinco horas y al concluir, el personal contará con un certificado de acreditación. Esto se suma a las acciones realizadas por la Secretaría de Salud y un esfuerzo más a las medidas puestas en marcha por el gobernador Omar Fayad en el operativo escudo por un hidalgo sano y seguro. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.